Bueno, ayer lo que se conformó fue la Mesa Rionegrina Maza 2015. Es algo que, como vos decís, comenzó ayer y vino gente de Bariloche, que son los coordinadores generales de esta propuesta, Claudio Tieck y Ernesto Repetur, buscando gente, voluntades de acá del Valle que quisieran sumarse a la propuesta de Sergio Maza. Nos contactaron y, bueno, estamos empezando una nueva propuesta. ¿Quiénes son los que han conformado la Mesa aquí en General Roca? Bueno, en la Mesa está gente que ya ha trabajado mucho en política acá. Hay gente que se ha sumado del partido ARI, que por ahí no están muy conformes con la gestión que han tenido. Hay gente que ha estado en el gobierno de Carlos Soria Municipal, cuando Carlos Soria fue intendente, como César del Valle, que es uno que apoya la Mesa Rionegrina. También hay gente de sindicatos, tenemos un ex secretario general de un sindicato que trabajaba en los casinos del Río, que también se ha sumado, Pedro Fuentes. Y, bueno, es algo que se empezó a conformar ayer. De a poco calculamos que se va a ir sumando mucha gente por la propuesta en sí de Sergio Maza, de sumar a todas las minorías que andan dando vuelta, que por ahí no están contenidas en ningún partido. Y además de los partidos principales, que por ahí también han quedado medio a la deriva por una cuestión política provincial mayormente. ¿Se han tenido algún contacto directo con Maza? Sí, sí, sí. En realidad la Mesa se maneja con contacto directo con Sergio Maza y su gente. Nosotros no tenemos contacto con gente de la provincia ni gente de los municipios de la provincia de Río Negro. Los contactos son directamente con ellos. Sí, sí. ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Qué buscan con la conformación de esta Mesa? Lo que buscamos nosotros, en realidad ellos, y por ende nosotros también, es poder trabajar sin directivas provinciales mezquinas, como pasa siempre en todas las elecciones, donde te dicen, a este lo tenés que sumar, al otro no porque no me gusta la cara, o este porque tuvo un conflicto conmigo, o el otro porque militó en tal lado. La consigna es tratar de sumar a toda la gente que quiera que el país le vaya mejor.